Y seguimos con el tenis, pero en este caso el tenis de mesa. ¿Y a quién convocamos? Bueno, a ver. Marcelo Burdaquian, seguramente. Natalia Almada también está presente. ¡Ah, qué elegancia! Muy bien. ¡Qué elegancia! Muy bien. Renata Almada, Ricardo Segur y Fernando Heberhardt. Los premiados, Renata. Tercer puesto, sus 18 damas en el Challenger de Santa Fe y en el Challenger de San Luis. Ricardo Segura. Con su atuendo de gala. Claro. ¿Qué vendría a ser? Escuela de Aviación, ¿qué fuerza es? Fuerza Naval, claro. Naval, la Escuela Naval Militar de la Nación. Está con su traje de gala. Muchas gracias. El cadete de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué impresionante. Es un traje de gala. Perfecto. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde mencionaste Ricardo? Por Ricardo. Sí. Mientras que Fernando Heberhardt, medalla de bronce en los Panamericanos. Marcelo Burjaquian va a recibir el nombre justamente de Fernando que no está. En medalla de bronce en los Panamericanos, medalla de oro en el Circuito Mundial de Eslovaquia. Y en Chile, Federación Cordobesa de Tenis de Mesa. Gracias. Burdaquian.